El tema de hoy, vida después de la muerte, vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Carl Gustav Jung, que fue un destacado médico psiquiatra y psicólogo suizo, discípulo de Freud, se atrevió a trabajar con la psique de sus pacientes para un trabajo muy especial y determinar si había o no vida después de la muerte. Bienvenidos a Inexplicable. Los últimos capítulos de la autobiografía de Carl Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, es una joya de más de 80 años pensando y estudiando las profundidades de la psique humana. Encontramos allí un capítulo en el que Jung reflexiona extensamente sobre la posibilidad de la vida después de la muerte. Cuenta sus experiencias, sueños y visiones relacionados a lo que podría parecer una dimensión fantasmagórica o espiritual, a la manera de un bello cuento de espectros en torno a un fuego. Las historias del abuelo Jung, un viejo campesino suizo que conversaba lo mismo con espectros que con las mentes más brillantes y eruditas de la humanidad. Aquí te presentamos esta reflexión. Jung parece inclinarse a pensar que hay algo en la psique que persiste después de la muerte del cuerpo. Sin embargo, mantiene que no existe evidencia que puede sustentarse científicamente de que esto es así. Existen hechos psicológicos, es decir, subjetivos, experiencias de ese tipo que se repiten entre los hombres. Determinar si estas son completamente reales en un sentido objetivo, traspasa los límites del campo de la ciencia y significa hacer una afirmación metafísica, lo cual Jung cuidadosamente evita. Los mitos son las formas más primitivas de la ciencia. Cuando hablo de lo que sucede después de la muerte, hablo con agitación interna y no puedo hacer sino contar sueños y mitos. Si bien no se puede probar la existencia de la vida después de la muerte, de una manera satisfactoria objetivamente, Jung pensaba que existían pruebas de que la psique no se encuentra sometida a las leyes del espacio y del tiempo. No solo por las abundantes experiencias de visiones y sueños premonitorios que existen en la historia del pensamiento, sino por experimentos rigurosos como los de Joseph Banks Rine. Si consideramos que la psique en ocasiones funciona más allá de la ley de la casualidad del espacio-tiempo, esto sugiere que la psique no depende de esos límites y, por lo tanto, su existencia podría no estar constreñida al cuerpo y al rango de la vida humana en este mundo como la conocemos. La vida después de la muerte, el cielo o el país de los muertos, podrían ser estados o regiones dentro de la psique. El inconsciente y el país de los muertos son, en este sentido, sinónimos. La conjetura a la que llega Jung es, el mundo al que vamos después de morir será espléndido y terrible, tal como la divinidad y la naturaleza conocida por nosotros. De la misma manera que estas nociones no pueden probarse, tampoco pueden refutarse. No obstante, si le damos valor a las experiencias de las personas que se han reiterado después de tiempos inmemorables, debemos considerar la idea y dialogar con el mito que representa, aunque esto haga mella en la aparente solidez de la realidad convencional establecida. Los racionalistas insisten todavía hoy en día en que no existen experiencias parapsicológicas, pues con ello se derrumba su ideología. Jung nota que el racionalismo que caracteriza a cierta beta materialista de la ciencia tiende como la misma religión ortodoxa, a un doctrinarismo que pone un entredicho el espíritu de la genuina búsqueda empírica de la realidad. Por otro lado, Jung nota que la creencia en la vida después de la muerte es útil para la salud de los individuos. Es benéfico tener un mito de la muerte. Si el hombre cree en estos mitos o les concede siquiera algo de crédito, tiene tanta razón como le falta, igual que aquel que no cree en ellos. Aunque el tema de que si hay vida después de la muerte es muy controversial, vamos a escuchar este testimonio. Melan Thomas Benedict es un artista que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte en 1982. Murió durante más de una hora y media. Durante ese tiempo, se elevó por encima de su cuerpo y fue a la luz. Por curiosidad por el universo, fue llevado lejos a las remotas profundidades de la existencia e incluso más allá, en el vacío energético de la nada, más allá del Big Bang. En relación con su experiencia cercana a la muerte del Dr. Kenneth Ring, declaró, su historia es una de las más notorias de entre las que he tenido conocimiento en el curso de mis amplias investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte. La historia de Melan Thomas Benedict comienza en 1982 cuando muere de un cáncer terminal. Su caso era inoperable y cualquier tipo de quimioterapia a la que pudieran someterlo le llevaría a una vida vegetativa, le dieron de seis a ocho meses de vida. En los años 70, había sido un fanático de la información y se volvió cada vez más pesimista con respecto a la crisis nuclear, la crisis ecológica y las malas noticias de nota roja que acontecía cada día. Además, no tenía una base espiritual. Empezó a creer que la naturaleza había cometido un error y que probablemente los seres humanos éramos un organismo canceroso en el planeta y eso fue lo que lo mató. Ten cuidado con cuál es tu visión del mundo. Ello puede volverse contra ti, especialmente si es una visión negativa del mundo. Melan Thomas confiesa, Yo tenía una visión seriamente negativa. Eso es lo que me llevó a mi muerte. Intenté todo tipo de métodos curativos, alternativos, pero nada funcionó. Fue entonces cuando determinó que era un asunto entre él y Dios. Nunca había creído, pero era lo único que no había intentado, así que ya no tenía nada que perder. Así comenzó un viaje espiritual leyendo todo sobre la muerte, las distintas religiones y filosofía que hablan de la vida después de la muerte. Se aferraba a una esperanza, sabiendo el poco de vida que le quedaba. Por otro lado, era un trabajador autónomo, era un artista sobre vidrios de colores y no contaba con seguro médico. Los ahorros de toda su vida se esfumaron de la noche a la mañana en exámenes médicos. No quería que su familia se arruinara, así que decidió internarse en un hospicio para que lo cuidaran sus últimos días. Una enfermera, que a su vez era una monja, resultó ser un ángel para Melan Thomas, ya que, pese a los pronósticos de ocho meses de vida, vivió 18 meses. Melan Thomas decidió no pasar sus últimos días drogado para no sentir dolor. Al contrario, quería permanecer consciente hasta el final, hasta el final de sus días. Recuerda que el último día de vida se despertó a las cuatro y media de la madrugada. Cuenta Melan Thomas que sabía que era el final, así que llamó a familiares y amigos cercanos para despedirse. Pero además le pidió a la enfermera que lo cuidaba, que una vez muerto lo dejara seis horas solo, ya que había leído que era el tiempo donde pasan cosas interesantes al cuerpo y al alma. Según Melan Thomas, seguía dormido y de repente abrió los ojos y estaba de pie, muy consciente, pero veía su cuerpo acostado. Aunque él describe una oscuridad que lo envolvía, podía percibir todo a su alrededor, es más, ver debajo de su casa que había. Otro detalle curioso es que vio una fuerte luz que lo atraía y caminó hacia ella, porque lo hacía sentir tan bien, solo que reaccionó y recapacitó si voy hacia ella en verdad moriré, así que pedí detenerme. Sin duda este caso está documentado y no es un fraude a pesar de que la ciencia, como es de esperarse, no tiene una explicación, ni le interesa tenerla. Vamos a un corte comercial y al regresar hablaremos si existe la reencarnación o solo es un concepto religioso filosófico. Ya volvemos a Inexplicable.